¿Qué es la macroeconomía bien explicada? Muy bien, bienvenidos a Macroeconomía Bien Explicada, clase 4. En este momento vamos a hablar de los modelos económicos en macroeconomía. En la clase anterior percibíamos el tema de los datos, de dónde se sacan los datos, el porqué, cuáles son las variables y qué son los parámetros. De manera muy general, para entender la interrelación de cada uno de ellos y generar o establecer los lineamientos de la política económica. Vamos a abordar cada uno para que sea más fácil de comprender. Primero vienen los datos. Los datos permiten cuantificar una información, saber exactamente a qué nos atenemos. Pueden ser de manera cuantitativa y se pueden representar mediante un número o una cualitativa por un texto o carácter. Ejemplo, ¿cuántas personas? 5 hombres, 5 mujeres. Cualitativa, rubios, trigueños, pelirrojas. Texto o carácter. Una condición. ¿Recuerdan las condiciones del álgebra de X o Y? Eso es un carácter. Muy bien, los datos se extraen de una fuente propia. Así es nuestra. Nosotros tenemos unas bases de datos. Es la minería de datos dentro de la empresa. Podemos revisarlo. Entonces, la economía se mueve precisamente dentro de un segmento, por ejemplo. Esa sería la fuente propia. O también puede haber otras fuentes, otro origen de datos, como compañías especializadas en encuestas. No puedo mencionar ninguna en este momento, pero son compañías que se encargan de analizar y de entregar unos datos de diferentes segmentos. Por ejemplo, el sector de las comunicaciones, el sector agro, el sector pecuario, el sector rural, el sector urbano, etc. Así que estos son de pago. Se contratan como unos externos mediante un socio. Vamos a dar unos ejemplos. Datos enteros. 2, 5, 6. Son cifras absolutas. No tienen ninguna otra característica. Los continuos, que sería una progresión. 3,1416. El famoso pi. 4.25. O el famoso 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que representa la gravedad. Ahora, textos. Estrato 1, estrato 2, 3, 4, 5, 6, como se hace en Bogotá, Colombia y en las demás ciudades. Aprobado o no aprobado. Desempleado, empleado, trabajador. Bueno, ustedes ya lo conocen. Y los caracteres o los caracteres de cada uno, A, T, E, O, como X o Y en cuanto a la rienda. Ahora vamos a ver las variables. ¿Cuáles son las variables? Hay diferentes tipos de variables. Hay unas que son endógenas. Endógenas quiere decir al interior. Entonces, estas dependen de las relaciones de los elementos dentro del modelo económico. Por eso tenemos esta cajita. Esta cajita que está acá. Están dentro del modelo económico. ¿Cómo interactúan cada uno? ¿Recuerdan? Acción, reacción, retroacción. De eso se trata. Ejemplos. Ingresos y consumo. Si hay unos ingresos X, hay un consumo Y. Si hay ingresos X más 1, el consumo sería Y más 1. Por ejemplo, mayores ingresos, mayor consumo. Pero también hay educación y nivel de ingresos. Como variables endógenas. Por ejemplo, si yo tengo una buena educación, probablemente tenga mayor número de ingresos. Mayor cantidad de ingresos. Si tengo buenos ingresos, puedo acceder a oportunidades de mejorar mi educación. Consumo de tecnología y poder adquisitivo. Se entiende. Los modelos que abro un celular cuesta 5 millones, 200 mil y 5 millones y pico. O un celular de 500 mil pesos. ¿Sirve para lo mismo? ¿Llamar y recibir llamadas? Sí, pero tiene otras variables que se pueden entender. Precio y demanda lo dejamos bastante claro. Ahora las variables exógenas. Esas las controló yo anteriormente. ¿Y las exógenas cuáles son? Las que están ya preestablecidas. No tengo control sobre ellas. Son independientes y no son consecuencias. No se producen gracias a lo que yo haga o deje de hacer. Por eso tenemos esta figura. Son exógenas. Están afuera de nuestro centro. Nuestra empresa, digamos que el segmento que estemos analizando. Ejemplos. Impuestos y productividad. El impuesto se cobra según la productividad. Entre más productividad, genero más ingresos y tengo que pagar más impuestos. Mayor valor. Pero la productividad puede ser alta o baja. Y eso no procura o no elimina o no aumenta los impuestos. El impuesto es una tasa que se aplica. Si lo que se sube es el dinero, está bien. Pero la tasa es la misma. Es de manera permanente. Ahora, inventarios de materias primas y las lluvias. Si yo tengo un alto nivel de inventarios o un bajo nivel de inventarios, son afectados por las lluvias. Por ejemplo, si estoy en el agro, claro que sí. Pero tener altos inventarios o bajos inventarios no quiere decir que llueva más o llueva menos. Me toca acomodarme a las lluvias al cambio climático. Para saber exactamente cuánto inventario tener y que no se me vayan a dañar si son productos pedrecederos. Para el ejemplo. Producción de la tierra y cambio climático. Ah, qué bueno. La producción de la tierra se ajusta al cambio climático. No al revés. Seguramente si lo hiciéramos en todos los países, todo el mundo, para el tema de la mitigación de los efectos del cambio climático, lo lograríamos. En este momento no. Esas son las variables exómenes. Ahora hay otras variables que son las variables nominales. Son de tipo cualitativo y se nominan nominal. Tienen un nombre. Por eso son nominales. No necesariamente es ordenable, o sea, no está de primero, segundo, tercero, no necesariamente. Veamos unos ejemplos para comprenderlo mejor. Caracterizar a una población. Lo dije anteriormente. Trigueños, rubios, pelirrojos, etc. Hombres, mujeres. Es una nominación, pero no quiere decir que uno vaya primero que el otro. Si coloca hombres y luego mujeres, machista. Si coloca mujeres y luego hombres, feminista, etc. No. No son ordenables ni ordinales. Segmentos de mercado de las empresas. Producción, fabriles, servicios, tecnología, educación, etc. No hay ningún rango. Es como una red, son solo nodos. Eso es nominal. Y la otra variable, tipo de visitante es del canal. De nuestro canal, por ejemplo, el canal de ustedes. ¿Por qué? Porque digamos que en esta torta, lo que ustedes ven acá, significa lo siguiente. Y voy a aprovechar este último ejemplo. Es que hay 100 personas que visitan el canal. Realmente son miles, pero pensemos en que son 100. O bueno, mil. De las mil personas, 990, quizá, digamos 900, aprovechan el contenido y les sirve. Creo que a todas, pero a ellas les sirve. ¿Pero cuántos se suscriben? ¿Por qué? Porque los que se suscriben son personas que están enseñadas a pagar. ¿Cierto? A pagar, a dar las gracias, a agradecer con la suscripción y activar la campanita y compartir. Porque eso es lo que se necesita para que uno siga produciendo videos. Pero hay otras personas que no lo hacen. Como hay gente que sale a la calle con tapabocas o sin tapabocas. De eso se trata. Esas son las variables. Hay otro tipo de variables que las tengo más condensadas. Que son las variables reales. ¿Sí? Estas variables están determinadas por un periodo específico. De la fecha A a la fecha B. ¿Sí? Excepto que fuera por enero. Entonces, desde febrero. Esas temporalidades lo que hacen es modular que no haya una desviación estándar diferente. Que no haya tanta afectación por efectos de otras circularidades o ciclos económicos, etc. Tipo flujo. Ejemplo. Ingreso, inversión, producto interno bruto, inflación. Son de flujo, de caudal, de movilizar unas cifras. La inflación fue más alta, fue más baja. La inversión es más alta, es más rentable, es más baja. El producto interno bruto subió. Estamos creciendo. Somos de tercer mundo. Somos en desarrollo o desarrollada. La inflación. Ya mi dinero vale tanto, me alcanza para tanto. Listo. Y ahora las del tipo stock. También vuelven a hacer una radiografía. Y depende de las variables de flujo. Ingresos, X. Inversión, Y. PIB, Z. La inflación, Z1. Si sumamos todo eso, el tipo stock es una radiografía que suma todo el tema, todas las que acabo de mencionar, y demuestra su interrelación. Vamos a dar un ejemplo. La riqueza. La riqueza tiene que ver con los ingresos, la inversión, el producto interno bruto y la inflación. La deuda pública, asimismo. La población. Claro. ¿Qué porcentaje de la población tiene X o Y? Etcétera. Muy bien. Ahora los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Características de los individuos. ¿Sí? Son meramente generalmente. Regularmente son meramente estadísticos. Y permiten comparar. Comparar de manera parametrizada. No comparar de manera subjetiva, sino objetiva. Con los ejemplos vamos a entenderlo mejor. Por ejemplo. El modelo económico FPP. La frontera de posibilidades de producción. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta la eficiencia. La eficiencia que hacemos con nuestros recursos. Por ejemplo, los del tiempo y los recursos naturales, artificiales. ¿Qué tan eficientes somos? ¿Qué tanto nos exponemos al costo de oportunidad? Por exigir, por elegir la A, no elegimos la B. Eso nos lleva a un costo de oportunidad. El crecimiento económico. Cada una de las decisiones de la frontera de posibilidades de producción. Nos lleva a un crecimiento económico. ¿A qué velocidad? ¿A qué ritmo? Ese es un modelo económico muy utilizado. Hay otro modelo económico, para que ustedes lo comparen. Es el de ventaja comparativa. ¿Sí? La ventaja comparativa es producir a menos costo. Quiere decir, hay un país, hay otro país. Pero este país, con los mismos hombres, produce un mayor número de productos. De eso se trata. Y produce mayor cantidad del otro. No puede ser. Esa es la ventaja absoluta. No hay forma de ganarles. Este es un modelo. Este es un modelo muy reconocido. Y hay otro que es muy importante, que tal vez no sea tan conocido. Pero se llama el modelo económico de la dona. Como las donas de Homero Simpson. ¿Sí? Economía circular, economía regenerativa y distributiva. ¿Qué quiere decir? En el centro de la dona, como aparece acá, estamos nosotros. En nuestro centro, no nuestra zona de confort, pero sí de bienestar. ¿Sí? Y al final, en el otro extremo, están las posibilidades del universo, el borde planetario, crítico de degradación. Si nosotros salimos de aquí, podemos consumir, pero de manera sostenible. ¿Por qué o si no? Seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Destruir nuestro planeta, nuestros ecosistemas, nuestro entorno, nuestros contextos. Y después, ¿a quién le pedimos? A nadie, porque ya lo hemos destruido nosotros. Esos son los modelos económicos que tienen los parámetros. Muchísimas gracias. Acabamos la primera temporada, la semana 1. Espero que se suscriban, activen la campanita y compartan para recibir los nuevos videos. Felicidades.